KIDDY CATS ¡Somos lindos! ¡Pero yo más! ¡Mi guau! ¡El pez dorado! Los KIDDY CATS querían tener una mascota. Gatitos pueden abrir los ojos. ¡Oh, guau! ¡Un pez dorado! Es muy fácil cuidar de ella. Solo aliméntenla y asegúrense de que tenga agua limpia. Sé que pueden hacerlo. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Hay que asegurarse de cuidarla muy bien! ¡Debemos alimentarla! ¿Qué tal si le damos un poco de pan? No, eso no es cuidar de ella. Debemos alimentarla con algo realmente delicioso. Los gatitos le llevaron al pez dorado un trozo del pastel de papá. Aquí tienes, pececito. Espero que te guste. ¡No, esperen! No pueden darle cualquier cosa. Esta es su comida. Los peces no comen mucho. Así que solo necesito una pizca de comida para peces. Podría quedarme aquí y mirarlo por horas, horas y horas. Niños, ¿qué dicen si tomamos un descanso del pez y jugamos un rato afuera? ¿Podemos llevarla con nosotros? Claro que sí, pero deben ser muy cuidadosos. Los kitty cats invitaron a sus amigos para que conocieran a su nueva mascota. Creo que es muy hermosa. Es muy, muy buena para nadar. ¿Puedo alimentarla y llevarla a dar un paseo conmigo? Yo también, chicos. Yo también. ¡Hurra! Boris, ya la alimentaste y la paseaste. ¡Es mi turno! ¡Oh! ¡El pez se ve un poco triste. Tal vez si le leo un libro sobre criaturas marinas se sienta mejor. Este es un pulpo y esta es una ballena azul. Lo único que haces al leerle eso es ponerla más triste, Pudín. Yo haré que se sienta mejor. ¡Es hora de sonreír, pececito! Tal vez tiene hambre. ¡Wow! Ya no tiene comida. Ya sé que está mal. Sí, ¿recuerdan que mamá dijo que los peces solo comen un poco? ¡Pero le dimos toda su comida! ¡Oh, pobrecito pececito! Con razón no se ve feliz. ¿Cómo se sentirían ustedes si alguien llenara su habitación con comida? ¡Oh! Oh, y el agua está muy sucia. Para un pez, el agua es como el aire que respiramos. Imaginen qué pasaría si todo el aire se ensuciara de repente. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ew! ¡El aire aquí huele horrible! Tienes razón. Aquí no huele nada bien. No creo que los tres estén listos para tener una mascota. Supongo que lo mejor será llevar al pez de vuelta a la tienda. ¡No, mamá, espera! Por favor, danos otra oportunidad. Prometemos cuidar mejor al pececito. Le daremos una pizca de comida, pero no demasiado. Y le cambiaremos el agua todos los días. Bueno, al parecer su pez se siente mucho mejor. Y este arco iris es para su pecera. Para que esté alegre y feliz todo el tiempo. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Así es como el pez dorado se volvió parte de la familia. Y como los kitty cats aprendieron a cuidarla como corresponde. ¡El juego del silencio! Un día mamá se sentó a trabajar en sus nuevos diseños de moda. ¡Mamá! ¡Queremos construir un barco pirata en el patio! ¡Para jugar a las aventuras en el mar! Es una gran idea. Muéstrenmelo cuando lo hayan terminado. Pero necesitamos algunas cosas, como cajas, cinta adhesiva, cuerda y muchas cosas en las que no hemos pensado. ¡Oh! Mamá ayudó a los kitty cats a buscar lo que necesitaban. Y también los ayudó a llevar las cosas al patio. Pero aún podía escuchar a los gatitos jugando afuera. ¿Lo construiremos aquí? ¡No! ¡Allá! Y no podía concentrarse. ¡El barco pirata fue idea mía! ¡Pero yo lo dibujé! Y yo pensé en cómo construirlo, ¿recuerdan? Ya, y... Gatitos, ¿por qué no juegan a... El juego del silencio? ¿El juego del silencio? Sí, el gatito que permanezca en silencio por más tiempo gana. Y el ganador recibirá su propia bandera para ponerla en el barco. ¡Oh, eso suena genial! Solo asegúrate de poner una estrella en la mía cuando ganes. ¡Yo quiero una flor! Y yo un hongo. Está bien, ahora... ¡Shh! El juego del silencio acaba de empezar. Después de eso, el primer gatito que dijera una palabra perdería el juego. Los Kiddy Cats siguieron trabajando en su barco pirata. Pero resultó ser mucho más difícil sin palabras. Pudding le sugirió a Cookie que construyeran el mástil con esquís viejos. Pero Cookie pensó que Pudding quería ir a esquiar. ¡En pleno verano! Cookie intentó decirle a Pudding que era verano y que no puedes esquiar sobre la hierba. Pero luego Pudding pensó que Cookie quería esquiar. Cookie y Pudding intentaban entender lo que Candy quería decirles. ¿Acaso les decía que podían esquiar en la sábana en lugar de en la nieve? ¿O que quería jugar a los fantasmas? ¿O tal vez ella quería hacer una linda pintura? Finalmente estaba claro. Candy les estaba diciendo que la sábana sería una gran vela. Solo que los gatitos debían pedirle permiso a mamá. Pero ninguno quería hablar y perder el juego del silencio. El viento casi se llevó la sábana a un charco. Todos sabían que lo que debían hacer era llamar a mamá. Pero ¿quién sería el primero en hablar y en perder el juego? Por fin terminé mi trabajo. ¡Mamá! ¡Ansilio! ¡Mamá! La ropa limpia se salvó. ¡Mamá! Pero al parecer los tres gatitos habían perdido el juego. Bien, es hora de decidir qué van a poner en su bandera. ¿Una flor, un hongo o una estrella? Pero los tres perdimos el juego. Todos rompimos las reglas del juego cuando te llamamos. Y eso significa que los tres perdimos. Pero hicieron lo correcto. Trabajaron y construyeron su barco en silencio. Y solo hablaron para evitar que pasara un accidente. Así que los tres son ganadores. ¡Hurrá! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! El juego del silencio resultó ser muy divertido para los kitty cats. Y mamá no solo les hizo una bandera muy especial, sino que también los dejó usar la sábana como vela para su barco. ¡Extraterrestres! Una noche, los kitty cats estaban en la casa de su amigo Chase. Todas las noches miro las estrellas. Y espero ver un ovni o conocer a unos extraterrestres de verdad. Pero nadie ha visto alguna vez a un extraterrestre. Sí, lo sé. Gatitos, es hora de volver a casa. Muchas gracias por recibirnos. ¿Quién sabe si los extraterrestres alguna vez visitarán la Tierra? Estoy seguro que nunca han venido. Me siento mal porque Chase en serio quiere conocer a un extraterrestre. ¿Y si eso nunca pasa? Para siempre es mucho tiempo. Yo también me siento mal por él. ¿Por qué no pretendemos ser extraterrestres si le decimos a Chase que venimos de un planeta muy lejano? ¡Qué gran idea! Chase se va a alegrar muchísimo. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! A la mañana siguiente, los gatitos se vistieron como si fueran de un planeta lejano. Se pusieron unos impermeables, unos cintillos con antenas y unos geniales lentes de sol. Un segundo. Gracias por tu ayuda. Oigan, nuestras voces deberían sonar diferente, o si no, Chase sabrá quiénes somos. Saludos desde el espacio terrícola. ¡Somos extraterrestres del lejano planeta Gatavius! Venimos... en paz. ¡No puede ser! ¡Extraterrestres de verdad, Super! ¡Oh! Los esperaba desde hace mucho. Veo que aprendieron nuestro idioma. ¿Qué idioma hablan todos ustedes en Gatavius? Suena así... ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es gracioso! Cuéntenme algo genial sobre su planeta. La gravedad de nuestro planeta es tan fuerte que todos ahí deben agacharse y caminar en cuatro patas. También usamos las cuatro patas para trepar los árboles espaciales. ¿Y si alguna vez nos caemos? Aterrizamos en nuestras cuatro patas cada vez que caemos. Y a veces aparecen extraños rayos de luz. ¡Y nos encanta intentar atraparlos! ¡Es nuestro deporte favorito! ¡Qué lugar tan fascinante! Ahora yo les contaré cómo vivimos aquí. Este es un cohete para volar hacia el espacio exterior. ¡Y este es un columpio! ¡Este es un balón! Chase les mostró a los gatitos muchas cosas que ellos, por supuesto, ya conocían. ¡Este es una almohada donde ponemos nuestras cabezas cuando dormimos! ¡Este es un reloj! ¡Y su trabajo es decir la hora! ¡Este es mi telescopio! ¡Me lo regaló mi papá esta mañana! ¡Y este es un libro! ¡Tiene fotos! Se supone que deberíamos volver a casa a almorzar, pero llegaremos tarde. Sí, pero ¿cómo nos iremos? Creo que tengo una gran idea. Así es como se abre una ventana. Y así es como se cierra. Y es así como... ¡Muchas gracias, criatura terrícola! ¡Pero debemos partir! De lo contrario, nuestra nave espacial despegará sin nosotros y nos quedaremos aquí atrapados. ¿En serio tienen una nave espacial de verdad? ¡Puedo verla, por favor! ¡Corran! ¡Esperen! ¡Iré con ustedes! ¡Esperen! ¡Oh, no! Ahora Chase sabrá que éramos nosotros. No queríamos que esperaras para siempre para poder conocer un extraterrestre. ¡Para eso pretendimos ser extraterrestres! ¡Lo siento mucho, Chase! ¡Siempre supe que eran ustedes, amigos! ¡Pero fue realmente increíble! ¿Por qué no van a mi casa esta noche? Podemos mirar las estrellas usando mi telescopio nuevo. ¡Horra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Esa es la constelación, Pez! ¡Y esa es la gata mayor! ¡Esas cuatro estrellas son su cola! ¿Ven? Los gatitos descubrieron que el espacio exterior era tan hermoso que podrían mirarlo para siempre. Todos podemos contemplar las estrellas y divertirnos. ¡Aventura espacial! Una noche nevaba tanto que los gatitos no pudieron salir. ¡Qué aburrido! Debemos encontrar algo que hacer. ¿Pero qué? Oigan, miren. La nieve parece una lluvia de estrellas. Imaginemos que estamos en el espacio exterior. ¡Súper! ¡Ya sé! Hoy tendremos una aventura cósmica. ¡Genial! ¡Volemos hacia las estrellas! ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¿Saben? No hay gravedad en el espacio, así que deberíamos flotar. ¡Qué gran idea! ¡Hagámoslo! ¡Ah! 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 Vaya, tratar de flotar sí que es difícil. Estoy cansado de luchar contra la gravedad. ¡Oh! ¿Y si construimos una nave espacial para volar por el espacio exterior? Los gatitos usaron la caja de lanas de mamá como el cuerpo de la nave. Después buscaron cartón para hacer las alas. Y llevaron un embudo, un batidor y unas rosquillas. Y pegaron todo sobre la caja. Finalmente, su nave espacial estaba lista para volar. ¡Este es el Capitán Espacial! ¡Prepárense para el despegue! ¡Esta es la pilota espacial! ¡Ya estoy lista para el despegue, señor! Y este es, ah, el mecánico espacial. Los motores están listos, señor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Despegue! ¡Nos aproximamos a una tormenta de cometas, señor! ¡Oh! ¡Monstruos espaciales! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Papá! Creímos que eran monstruos del espacio exterior. ¿Qué estaban haciendo, niños? Solo estábamos teniendo una gran aventura espacial. Más bien, parece un gran desorden. Será mejor que ordenen todo. Ya casi es hora de dormir. ¿Pero qué hay de nuestra supergenial nave espacial? ¡Nos costó mucho construir esta nave! ¡Sí! Su atención, por favor. Este es el control de misión llamando a los astrogatitos. Tengo una importante misión que solo los mejores gatitos pueden realizar. Su misión es limpiar estos desechos espaciales. O podrían caer sobre la colonia de gatos. ¿Me copian? ¡Cambio! ¡Fuerte y claro! ¡Los astrogatitos aceptan la misión! ¡Genial! ¿Qué haremos con todos estos cometas? Los transportaremos hasta el planeta Estante. Hay que cruzar el campo de asteroides en la cocina. Hay que poner cada cosa en su cajón. Ah, quiero decir, ponerlas en órbita. ¡Miren estos meteoritos de papel! ¡Oh, no! ¡Están por todas partes! ¡Hay que llevarlos hasta la biblioteca de la estación espacial! ¡Guau! ¡Miren cómo vuelan! Y toda esta basura espacial debe ser arrojada en el agujero negro de la bolsa de basura. ¡Guau! ¡Esa es mucha basura espacial! ¡Ya sé qué debemos hacer ahora! ¡Debemos sacar la bolsa en una caminata espacial! ¡Hace frío en el espacio! ¡Lleven sus trajes espaciales! ¡Sí, salvamos a la colonia de gatos de la basura espacial! ¡Son unos extraños monstruos espaciales! ¡No! ¡Solo somos nosotros, papá! ¡Por fin completamos nuestra misión! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso suena bien! Bien, niños, es hora de ir a dormir. ¿Qué dicen si les cuento una historia sobre el cosmos? Y no olvides a los tres astrogatitos. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Mamá y papá crearon un cielo estrellado en el cuarto de los gatitos. ¡Guau! Quienes escucharon atentos la historia de los astrogatitos de papá, esperando soñar con cosas fuera de este mundo. Un domingo por la mañana, mamá se preparaba para ir al gimnasio, y Cookie, Candy y Pudding se quedarían en casa con papá. Me voy a mi clase de ejercicios. Diviértete, cariño. Yo me encargaré de los gatitos. ¿Estarán bien sin mí? Estaremos bien, mamá. Sí, nunca nos aburrimos con papá. Sí, en eso tienes razón. Adiós, mis pequeños. ¡Papá! ¡Papá! Juguemos a las muñecas. Oye, papá, juguemos a ajedrez. Y a los dardos. Está bien, bellos hijos. Jugaremos a las muñecas, al ajedrez y a los dardos. ¡Hurrá! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¿Dónde estaba papá? ¡Vamos! ¿Vas a jugar con nosotros? Sí, ya voy, mis hermosos hijos. Este es el plan. Mi muñeca tiene que probarse todos estos vestidos nuevos. Y mira, aquí tengo el tablero de ajedrez. Seré el blanco. Yo los dardos magnéticos. Aquí tienes, papá. Sustén el tablero. Suena muy divertido. ¿Listos? ¡Aquí vamos! ¡Hurrá! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Papá se fue a la ciudad de los sueños! Y estos lindos gatitos dejaron que su papá disfrutara de una muy merecida siesta. O algo así. ¡Es hora de levantarse! ¡Cosquillas, cosquillas, cosquillas, cosquillas! Cariños en la barriga. ¿Cómo vamos a despertarlo? Tengo una idea que tal vez podría funcionar. Podríamos despertarlo lanzándole un poco de agua. Pero, Pudding, si lo mojamos podría respirarse. Bueno, podríamos encontrar algo muy grande y súper ruidoso y ponerlo junto a él. ¡Papá! Pero, Kuki, eso podría darle un gran susto. Entonces, ¿cómo lo despertamos? ¿Y si no lo despertamos? ¿Por qué no somos buenos con él y lo dejamos descansar? Cuando despierte, tendrá mucha más energía para jugar con nosotros. ¡Qué gran idea! ¡Shh! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. Ah, buenas noches. ¿Crees que ya descansó lo suficiente? Aún no. ¿Y ahora? Bueno, supongo que sí. No estoy muy segura. Entonces, ¿no deberíamos despertarlo? Retrocedan. Yo me encargo. Hola. Si preguntan, estoy haciendo una inspección de caramelos. Ah, es hora de la siesta. ¡Tengo una gran idea! Cuando mamá me canta una canción de cuna, descanso mucho mejor. ¿Y si le cantamos una? No hagan ruido, papá, duerme aquí. Por favor, él es feliz. Está cansado, no da más. Cuando despierte, jugará. Vaya, veo que jugar con papá no fue para nada aburrido. Despierten mis gatitos dormilones. Llegó mamá. Estoy 100% despierto y listo para divertirme. Oigan, levántense, niños. Podemos dormir un poquito más. Después de todo, es domingo. Bueno, si eso quieren, sigan durmiendo. Mientras papá y yo nos divertimos afuera jugando con este disco volador. Esto va a ser muy divertido. ¿Qué? Nos compraste un disco volador. ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Ya sea tomando una pequeña siesta o jugando juntos, el domingo es un día maravilloso para estar en familia. La Galería de Arte A los Kitty Cats les había dado un poco de hambre mientras perseguían mariposas, cuando se encontraron con su amiga Mostaza. ¡Hola, Mostaza! Hola. ¿Qué estás comiendo? Es el pastel más delicioso de la historia del mundo. ¡Oh, guau! ¿Puedes darnos un poco para poder probarlo? Claro que no. Si quieren uno, entonces cómpralo ustedes mismos. Los venden por allá en la cafetería. Esa que está dentro de la elegante Galería de Arte. ¿Una cafetería en la Galería de Arte? ¿Puedes decirnos cómo llegar? Está bien. Primero tienen que caminar hasta encontrar el gato cuadrado. Sigan caminando hasta el gato que grita. Y luego deben llegar donde la gata sonriente. Verán una escultura, el gato pensador. Y si caminan un poco más, encontrarán la cafetería. Es ahí donde venden los pasteles. Eso no tiene sentido. ¿Un gato cuadrado? Ah, no entendí lo que dijo, pero lo memoricé todo. Entonces, ¿por qué no volvemos a casa y dibujamos un mapa? Los kitty cats estaban muy emocionados por tener el mapa que los llevaría al tesoro más delicioso. ¡Hola, mamá! ¿Podemos ir a la Galería de Arte, por favor? Oh, es fantástico que mis gatitos estén interesados en ver arte, pero estoy preparando el almuerzo. Pregúntenle a papá. Estoy segura de que le encantará llevarlos. ¿Mamá dijo eso? Bueno, estoy igual de ocupado que ella, pero si el motivo es ir a ver arte, supongo que esto puede esperar. ¡Hora de ir a la Galería de Arte! ¡Hurrá! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! La galería era muy grande y tenía muchas, muchas pinturas. Gatitos, les voy a enseñar un poco de arte. Este lugar tiene a todos los grandes artistas como... Veamos qué dice aquí. ¡Oigan! ¡Ahí está el gato cuadrado! ¡Vamos! ¡Se ve muy gracioso! ¡Ah, sí! ¡Esa es gato sobre rocas de Gato Warhol! ¡Esa es una obra maestra! ¡El gato que grita es el siguiente! ¡Por ahí! ¡Ah! ¡Oh, esa es una famosa pintura! ¡Se llama el maullido! ¡Miren! ¡Ahí está la gata sonriente! ¡Ah! ¡La gata lisa! ¡Y ese de ahí debe ser el gato pensador! ¡Ah! ¡Chicos, miren! ¡Los pasteles! Papá, ¿puedes comprarnos unos deliciosos pasteles, por favor? ¿Esa es la razón por la que querían venir aquí? ¡Ah! Mostaza tenía razón. Este es el pastel más delicioso del mundo. ¡Esto es lo que yo llamo una obra maestra! ¿Sabían que esa receta para los pasteles es mía? ¿Puedes hacer más cuando volvamos a casa? No lo creo. Tengo que terminar mi trabajo. Perdí el tiempo viniendo a esta galería cuando lo único que querían era ir a una pastelería. Bien, ya tienen sus pasteles. ¡Vamos! Es una pena que papá no pueda hacer más de esos pasteles, porque me gustaron mucho. Estaban buenos, pero también me gustó el gato que gritaba. Y a mí, la gata sonriente. Creo que el gato cuadrado era genial. Pero papá cree que a ninguno de nosotros nos interesa el arte. ¡Tengo una súper gran idea! Y si hacemos nuestras propias pinturas para él, así papá sabrá que ir a la galería. No fue una pérdida de tiempo. Los Kiddy Cats empezaron a hacer sus propias obras de arte. ¡Ah! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Es hermoso! ¿Qué dicen si los colgamos y hacemos nuestra propia galería de arte? ¿Saben, gatitos? En serio disfruté poder ver sus pinturas. Y creo que esta es una gran forma de darles las gracias. ¡Pasteles! Los gatitos pensaron que los pasteles de papá eran una obra maestra. Es como tener nuestra propia galería de arte. Hay hermosas pinturas y una de las mejores cafeterías. ¡Qué peor! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Los pasteles de papá fueron un éxito. Y todos pensaban que la galería de arte de los Kiddy Cats era casi tan buena como la de verdad. ¡La cosecha! Un día, mamá y papá llevaron a los Kiddy Cats a la casa de la abuela. ¡Abuela! ¡Mi wow! ¡Oh! ¡Me alegra verlos, mis pequeños! Jugarás con nosotros todo el día como la última vez, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós, gatitos! ¡Adiós! ¡Juguemos! ¡Claro que vamos a jugar! Pero primero debo pasar un poco de tiempo cuidando los cultivos que crecen en mi jardín. Miren todo lo que planté. Manzanas, zanahorias, fresas, flores. Y tengo que ir a echarles un vistazo. ¡Oigan! ¡Tengo una gran idea! ¿Y si ayudamos a la abuela con su jardín? Así terminaría más rápido y tendría tiempo para jugar con nosotros. ¡Genial! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Levanten la pata si se están divirtiendo! ¡Anímense, gatitos! Después de esto, sacaremos la maleza del jardín y regaremos todas las flores. Si hacemos todo eso, no tendremos tiempo para jugar. Y si no hacemos todo, abuela, ¿cómo arar esta tierra? Pero arar la tierra es muy importante. Solo podremos plantar papas si la tierra está suelta. Es la única manera. Debemos arar la tierra o tendríamos que plantar las papas en el cemento. Que por si no lo sabían, es imposible. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y si no sacamos la maleza? La maleza empezaría a cubrir todas las flores. Imaginen que su mamá decidiera dejar de cortarse el cabello. De un momento a otro, su cabello la cubriría por completo. ¡Ah! ¡Cariño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, ¿y si? Ah, solo, ah, esperamos hasta la próxima vez que llueva en lugar de regar ahora. Las plantas necesitan agua todos los días, igual que nosotros. ¿Y si su papá decidiera esperar hasta la próxima lluvia para darse una ducha? ¿Ah? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dop, dop, dop! ¡Mmm, jim, jim, uuuh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya! Parece que las plantas en serio cuentan con nosotros para poder vivir. ¡Tenemos que cuidar a las plantas! ¡Es nuestro deber! ¡Iré a ver esas flores y sacaré toda la maleza! ¡Y Pudim y yo terminaremos de arar esta tierra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es hora de regar las plantas! ¿Le gustaría un poco de agua, señor Manzano? Las zanahorias toman una ducha. Sus hojas van a quedar muy limpias, fresas. Esto hará que todo en el jardín florezca. Los kitty cats estaban tan concentrados cuidando el jardín que olvidaron lo mucho que querían jugar hasta ahora. ¡Son los mejores ayudantes! Ahora que terminamos de cuidar el jardín, ya podemos jugar. Ah, sí, claro. ¿Por qué no jugamos a la cosecha? ¿Es un juego divertido? Ah, es muy divertido y también muy útil. La abuela y los kitty cats se divirtieron mucho cosechando los cultivos y lavaron todo hasta dejarlo muy limpio. Es hora de probar todo lo que cosechamos. ¡Eso suena genial! Nos vendría bien un descanso de este juego. Las fresas están deliciosas. Gracias a que trabajaron muy duro. Gracias a los mejores gatitos del mundo. ¡Súper! ¡Mi-wau, mi-wau, mi-wau, mi-wau! Bueno, veo que jugaron mucho con la abuela para estar así de cansados. Sí, y siento que esta noche no necesitaremos un cuento para dormir. Vengan cuando quieran y tal vez podrían quedarse. Podríamos jugar muchos juegos divertidos. Oh, sí, como esa vez que jugamos, pintemos el granero. ¿Y cómo se llamaba ese otro? ¿Cortar la leña? Se me acaba de ocurrir un juego genial. ¿Quién se queda dormido primero? Ah, yo gané. Los kitty cats cosecharon las más ricas frutas y verduras y también tuvieron un día maravilloso. ¡El cumpleaños de mamá! Una mañana muy temprano, papá intentaba no hacer ruido para salir de casa sin que lo vieran. ¡Papá! ¿A dónde vas tan temprano? Hoy es el cumpleaños de mamá. ¿Acaso se te olvidó? Oh, nunca olvidaría el cumpleaños de mamá, lo saben. Pero dejé su regalo en mi oficina en el trabajo. Solo necesito escabullirme e ir por él. Y así todos podremos desear un feliz cumpleaños. Espérenme, ¿de acuerdo? ¡Genial! No despierten a mamá. Mi-wau, 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 mi-wau. Los Kiddy Cats le darían a mamá un hermoso dibujo que ellos hicieron. ¡Es el dibujo más bonito del mundo! ¿Qué creen que papá le dará a mamá por su cumpleaños? Bueno, dijo que dejó el regalo en su oficina. Y su oficina está en medio de una fábrica de caramelos. Creo que su regalo será un delicioso pastel. Pero papá trae pasteles todos los fines de semana. Y se supone que un regalo de cumpleaños debe ser especial. Pero ¿saben qué? Un pastel puede ser increíble y especial. Por ejemplo, podrías esconder una carta adentro. Pero, ¿y si mamá se come la carta accidentalmente? ¡Ah! También puedes esconder fuegos artificiales dentro de un pastel para que salga volando y haga bomba. Pero, ¿y si las cosas salen mal y no sale volando? Papá debería darle algo súper especial junto con el pastel. Algo que a mamá de verdad le guste. A mamá le gustan los deportes. Y también le gusta la ropa de color rosa. Y mamá cree que las flores son las mejores. ¿Y si buscamos un ramo de flores para que papá se las dé como regalo? Pero los kitty cats olvidaron que el cumpleaños de mamá era en otoño. A pesar de eso, no se rindieron. Buscaron flores en todas partes. Buscaron. Y buscaron. Pero no crecen flores bonitas durante el otoño. No hay flores. ¿Qué haremos ahora? Papá no puede darle solo un pastel y nada más. Creo que tengo una buena idea. ¿Qué dicen si le hacemos un ramo usando diferentes hojas? Porque son muy coloridas y bonitas, ¿no creen? Los kitty cats no podían esperar para que mamá viera su hermoso ramo de hojas de otoño. Buenos días, niños. Buenos días, feliz cumpleaños. No estamos escondiendo nada. Esperaremos a que llegue papá para poder darte tus regalos. ¿A que regrese papá? ¿Y a dónde fue? ¿Dónde está la cumpleañera? Tengo su regalo justo aquí. Chicos, esa no es una caja de pastel. Es un traje de ejercicio rosa. Y también unos zapatos. Son todas las cosas que te gustan en un solo regalo. Deportes, ropa de color rosa y lindas flores. Cariño, muchas gracias. El regalo perfecto para mamá. Supongo que ya no necesitaremos este ramo de hojas. Claro que sí, Pudding. Podemos dárselo a mamá con nuestro regalo. Te quiero, mamá. ¡Feliz cumpleaños! ¡Es hora de tus regalos de cumpleaños! El primero es este dibujo que hicimos para ti. Y también este ramo de hojas. Gracias, mis lindos gatitos. No sé qué decir. Estos son los regalos más maravillosos que he recibido. ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Papá obviamente trajo un delicioso pastel. Y mamá sopló las velas. Pero no pudo pensar en ningún deseo. Porque todos sus deseos se habían hecho realidad. ¡Nuestra primera aventura en un avión! Una mañana, mamá y papá llegaron con noticias emocionantes. Niños, mañana nos iremos de vacaciones. ¿Y adivinen qué? Para llegar ahí, todos volaremos en un avión. ¿En avión? ¿En serio? ¡Oh, guau! Nunca nos hemos subido a un avión de verdad. ¿Y cómo es, papá? Bueno, primero debemos llegar al aeropuerto. Es como una casa donde viven todos los aviones. Luego se llevarán todo nuestro equipaje. ¿Oh? ¡Eh, oye! ¡Para! Y después se revisarán nuestros boletos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Dónde está el quinto pasajero? Cinco. Luego subiremos al avión, despegaremos y volaremos sobre las nubes. ¿Sobre las nubes? ¿Tan alto volaremos? ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Al día siguiente, mamá y papá y los kitty cats tomaron un taxi hasta el aeropuerto. ¡Vamos! No queremos llegar tarde al avión o se irá sin nosotros. Ah, ¿de verdad? Primero, envolvemos nuestras maletas aquí. Para que no le pase nada malo a nuestro equipaje. El equipaje de mayor volumen va por aquí. ¡Pudding, no! Y ahora veremos dónde nos sentaremos. ¡Quiero sentarme junto a la ventana! Y yo prefiero el sofá que está en nuestra casa. Bien, gatitos. Pudding se sentará con Cookie y Candy. Y esta máquina muestra lo que hay dentro de nuestras maletas. Busca líquidos. ¿Por qué no podemos llevar eso al avión? ¿De verdad? Oye, ¿no puede subir esa botella al avión? Oh, supongo que tendré que irme a casa. Puedes beber el agua aquí y luego subir al avión. Date prisa o llegaremos tarde. Listo. Ahora vamos. ¡Rápido! Aún no. Necesito ir al baño. Su atención, por favor. Esta es la última llamada para Cookie, Candy, Pudding y sus padres. Bien. ¡Deprisa! ¡Espérennos! No quiero volar sobre las nubes. Déjenme aquí. Vayan ustedes. Pudding, ¿no quieres ir de vacaciones? Sí, quiero. Pero me da mucho miedo volar. Tengo una gran idea. ¿Qué hacemos normalmente cuando algo nos asusta, Pudding? Gritamos, ¡ayuda, ayuda! ¡No! Cerramos nuestros ojos. Y así ya no estamos tan asustados. Candy y Cookie ayudaron a Pudding a subir al avión y a encontrar su asiento mientras él tenía los ojos cerrados. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Estamos volando muy alto! ¡Las nubes se ven muy mágicas y esponjosas! ¿Ah? ¡Oh, guau! Esto no es aterrador. De hecho, es increíble. Pronto serviremos bocadillos y algo para beber. Mientras tanto, ¿les gustaría ver algún cómic o una revista? Miren todo esto. No puedo creer que tuviera tanto miedo a volar, porque volar es... ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Ah, solo dímelo. ¿Ya estamos volando? Sí, cariño. Y vamos muy alto. ¿Necesitan algo por aquí? Todo está bien. Solo debe estar con los ojos cerrados. Al pobre no le gusta volar. ¡Oh, vaya! Estaré bien. Solo no sueltes mi pata, ¿de acuerdo? Los kitty cats terminaron divirtiéndose mucho en el avión. Y al valiente Pudding ya no le asustaba volar. ¡Hacer la maleta! Un día, papá debía ir a un viaje de negocios a otra ciudad. Miren, lo que tengo aquí es un boleto de tren. Sale a las tres en punto. Iré a una conferencia de pasteles. ¡Oh! Es maravilloso y emocionante, cariño. ¡Oh! Pero no perdamos el tiempo. ¡Hay que hacer tu maleta! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Corren de un lado a otro como locos! ¡Por supuesto! Porque empacar para un viaje de negocios es muy importante. Y debes asegurarte de llevar todo lo que necesitas para el viaje. ¿Qué dicen si ayudamos a papá a empacar sus cosas? Así no olvidará nada importante. ¡Hagámoslo! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Un secador de pelo! Y lo más importante que debemos empacar, el patito de goma con el que papá siempre se baña. Ahora necesitamos cosas para comer y para dormir. Primero, necesitará algo con que preparar su cena. Y unos platos, tenedores, cucharas, tazas y una almohada. Y una tetera, por si quiere preparar té. Y si hay té, necesitará mermelada, frambuesa o fresa. ¿Por qué no empacas ambas? ¡Cielos! ¡Casi olvido las servilletas! Necesitará ropa abrigada como un suéter y una bufanda en caso de que haga frío. Y un paraguas, por si llueve. Y una saleta, por si quiere ir a nadar. Y un colchón inflable para flotar en el agua. ¡Súper! ¿Qué más necesita? Los kitty cats buscaron todas las cosas que papá podría necesitar. ¡Ahora hay que meterlo todo en las maletas! Ya casi. Solo les falta cerrar las maletas. ¡Sí! ¡Somos los mejores! ¡Ayudamos a papá a hacer sus maletas! ¡Papi! ¡Cielos! Vamos a mudarnos, gatitos. Empacamos por papá. Está totalmente listo para irse. ¡Oh! Eso fue muy dulce, mis pequeños. ¿No será demasiado para un viaje de dos días? ¡Oh! ¡Tengo una gran idea! Deberíamos sacar lo que no necesitas y dejar las cosas realmente importantes. Resultó que las cosas que papá en serio necesitaba entraban en su maletín. Ahora estoy más que listo para irme. ¡Oh! ¡Falta media hora para que salga el tren! Solo necesito mi boleto. ¡Oh! 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 ¡Por mis bigotes perdí el boleto! Bien. Solo relájate. Vamos, gatitos. Buscamos el boleto de papá. ¡Oh! ¡Horra! ¡Encontré el boleto! Gracias, pero es demasiado tarde. Mi tren acaba de irse. Supongo que ya no iré a ese viaje. ¡Oh, no! Y trabajamos muy duro para hacer tu maleta. Al parecer, aún queda mucho tiempo para hacer la maleta. Porque tu tren no sale esta mañana, mi querido y gran gatito. ¿Qué? Al parecer, confundiste las fechas. ¡Oh! ¡Sí, lo hice! Soy un tonto. ¿Entonces papá podrá hacer el viaje de negocios después de todo? ¡Horra! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Como papá ya estaba listo para su viaje y no tenía que apresurarse, pudo pasar ese tiempo extra disfrutando la tarde con los gatitos. ¡Los gatitos van a bucear! Un día, papá llevó a los kitty cats a visitar a su abuelo, que vivía y trabajaba en un faro. ¡Hola, gatitos! ¡Hola, abuelo! ¡Popó! ¡Miau, mi muchacho! Ya puedes irte a la fábrica y nosotros los divertiremos. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! El mar está muy tranquilo hoy, lo que es estupendo, porque todos iremos a pasear bajo el agua. ¿De qué está hablando el abuelo? ¿Pasear bajo el agua? ¿Cómo lo haremos? No veo ningún submarino por aquí. Bien, ¿están listos? Es hora de ir a bucear. ¿Es hora de qué? De ir a bucear. Iremos a bucear bajo el agua. ¿Pero cómo vamos a respirar, abuelo? Usarán unos contenedores especiales con aire en su interior. ¿Y cómo vamos a ver bajo el agua, abuelo? Con máscaras submarinas especiales. ¿Y cómo vamos a movernos? Bueno, para eso están las aletas. Junto con estos trajes de goma especiales. Para bucear necesitas mucho equipamiento. Pero, ¿por qué ir bajo el agua? Ahí abajo está muy mojado. Iremos en busca de una hermosa y especial caracola cerca de esa roca. El último es una bola de pelo podrida. ¡Vamos! ¡Gatitos, los estoy esperando! ¡Deprisa! Bajo el agua, los gatitos sintieron que eran tan ligeros como una pluma. Un monstruo marino mordió mi cola. Pudding, solo fue un pequeño cangrejo. Descuida, vuelve al agua. Nah, creo que ya fue suficiente buceo para mi abuelo. ¿Sabes qué, Pudding? Tienes razón, me quedaré contigo. Si estoy bajo el agua, no podré broncearme. Bien, como quieran. Encontraré esa hermosa y especial caracola por mi cuenta. Más tarde, los gatitos usaban los binoculares del abuelo para mirar el paisaje. ¡Guau! ¡Miren esas montañas! ¡Con todos esos pajaritos! ¡Oye, déjame ver! ¡Y a mí! ¡Esperen! ¡Dámelos! ¡Los estoy usando! ¡Oh, no! ¡El abuelo se va a enojar! ¡Tengo una gran idea! ¡Podríamos bucear para ir por ellos! ¡Esa es una gran idea! ¡Salten! El abuelo vigilaba a los kitty cats, feliz de ver que por fin entendieran lo increíble que era bucear. ¿Y les gustó bucear después de todo? ¡Fue genial! ¡Mira lo que encontramos! ¡Encontré un tesoro increíble! ¡Y ya encontré esta linda caracola! ¡Oh! ¡Esta es exactamente la caracola que esperaba encontrar! ¡Creo que debería tomar lecciones de buceo con ustedes! ¡Oye, abuelo! ¿Por qué estabas buscando una caracola como esa? ¿Qué hace? Porque esta caracola guarda el sonido de todo el océano en su interior. ¡Y es muy hermoso! ¡Ten! ¡Ponla en tu oreja! Bucear no es sencillo. Pero los kitty cats aprendieron que si lo intentas, puedes encontrar unos tesoros realmente maravillosos. ¡Imaginando aventuras! Un día los kitty cats se quedaron en el faro del abuelo y no se les ocurría nada que hacer. Oigan, veo a tres gatitos tristes en el horizonte. ¿Por qué tienen esas caras? Olvidamos traer nuestros juguetes. Y yo no traje ninguno de mis libros. Y ahora estamos muy aburridos. ¡Ja, ja! Entonces, este es el mejor momento para contarles sobre mi increíble aventura en un globo aerostático. ¡Sé que les encantará! ¡Hurra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Ja! Ah, vengan, les mostraré todos los países que visité y lo que vi en ellos. Veamos. Visité Sudamérica, Islandia, África, China, Indonesia, Botsuana, también Túnez e incluso el Polo Norte. ¿Acaso no les interesa? No. ¿Sí? Nos sentimos, pero solo es una larga lista de nombres. No es muy divertido verte golpear un mapa con un palo. Bien, entonces les contaré sobre mis viajes usando estos interesantes libros. Empecemos con este. En este libro sobre Sudamérica pueden ver la cascada más grande del mundo. No se ve muy grande en la foto, abuelo. Bueno, volé sobre un volcán activo cuando fui a Islandia y la lava burbujeante y el humo estaba... Pero no hay lava burbujeante en esa foto. Bueno, no la hay. Porque el volcán no estaba activo cuando tomaron la foto. Abuelo, ¿una foto en blanco y negro? Sé que nos estás contando cosas emocionantes, pero no se ven así. Sí. Me encantaría poder ver todas las cosas geniales que hiciste, de verdad. Tengo una gran idea. Creo que deberíamos irnos de viaje contigo. Hagámoslo. ¿Cuándo partimos? Tiene un globo. Será genial. Me encantaría hacerlo, gatitos. Pero el guardián debe cuidar el faro todo el tiempo. Pero oigan, aún pueden hacer ese viaje en globo. Solo deben usar su imaginación. ¿Imaginación? El abuelo preparó un globo aerostático para los gatitos. Vamos, a la cesta. Ajá. Y ahora cierren sus ojos. E imaginen que están volando en un globo aerostático muy alto en el cielo. Oh, ¿qué es eso? ¿Es un cuervo amistoso? ¡Ca! 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 De repente, el viento empieza a soplar muy fuerte. Es como volar en un huracán. Y ahora, el clima se vuelve un poco tormentoso y empieza a llover. ¡Ja, ja, ja! Esta tormenta no nos detendrá. Somos valientes aventureros y cumpliremos nuestra misión. ¡Ja, ja! Ahora usen su imaginación y vuelen, vuelen, vuelen. ¡Ja, ja! Con imaginación a cada parte iré. Por una cascada ahora pasaré. Sobre un volcán es algo que hay que ver. Si un lugar tú quieres conocer. Imaginar, imaginar. Es infinito imaginar. Divertido y emocionante es imaginar. Imaginar, imaginar. ¡Ja, ja, ja! ¡Esa fue una increíble aventura en globo! Sí. ¿Podemos llevar nuestro globo aerostático a otro lugar? Claro que sí. Pero por el momento, es hora de comer. Los emparedados son un poco aburridos, ¿no lo creen? Bueno, sí, creo que sí. Creo que es hora de usar nuestra imaginación. Imaginemos que son unos deliciosos emparedados lunares. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Los kitty cats descubrieron que su imaginación podía llevarlos a cualquier parte. Incluso hasta la luna. Un ladrón emplumado. Un día, los kitty cats estaban jugando en su habitación como de costumbre cuando notaron algo extraño. Pudding, ¿has visto mi nuevo silbato brillante? ¿Tú lo tomaste? Yo no lo tengo. Candy, mi silbato nuevo desapareció. ¡Espera! ¡Primero tengo que buscar mi otra horquilla! No. No la tomaste, ¿verdad? No puedo encontrar mi lupa. Candy, ¿tú la tomaste? ¿Por qué motivo querría tu lupa? Pero uno de ustedes debe haber tomado mi horquilla. ¡Yo no fui! No he visto tu horquilla ni tu lupa y quiero encontrar mi silbato. ¡Pero quién tomó mi horquilla! ¡Quiero que me devuelvan mi lupa! ¡Vamos! A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién de ustedes puede decirme dónde está mi otro pendiente? ¡No lo tomamos! Eso significa que en nuestra casa hay un ladrón. Si realmente hubiera un ladrón en la casa, probablemente lo habría visto. ¿Qué está pasando? Mi cuchara estaba justo aquí. ¿Dónde está? ¿Eh? Ya lo sé. Hay un ladrón en la casa. Debemos descubrir exactamente qué quiere el ladrón. Pero primero debemos descubrir por qué tomó esas cosas. Una cuchara, un pendiente, una lupa, una horquilla y un silbato. Bueno, se llevó una cuchara. Debe gustarle la mermelada. Aunque a todos les gusta la mermelada, así que no es de ayuda. Se llevó uno de mis pendientes. ¡Y mi otra horquilla! Lo que podría significar que nuestro ladrón es una mujer. Y tal vez ella se llevó mi lupa porque tiene problemas de visión. Y le gustan los deportes. Porque también se llevó mi silbato de árbitro. Entonces, ¿la abuela es la ladrona? Claro. La abuela es una dama muy inteligente. Esperen un segundo. No podemos acusar a nadie sin evidencia. Lo que deberíamos hacer es tenderle una trampa al ladrón. ¿Qué tienen todas estas cosas en común? Pues que todas son brillantes. La llave del auto de papá era brillante. Así que la usaron como carnada. Y todos esperaron atentos para ver quién era el ladrón. Al parecer, el ladrón es una hurraca. ¡No dejen que ese pájaro se vaya con mis llaves! Genial. Ahora, ¿cómo iré a trabajar? Espera, cariño. No se asusten. Creo saber dónde están todas nuestras cosas. Miren eso. Es como un cofre del tesoro. Al parecer, no fuimos las únicas víctimas de este ladrón. Los Kiddy Cats llamaron a sus vecinos, que fueron corriendo cuando escucharon que habían atrapado al ladrón del vecindario. Todos habían perdido cosas brillantes. Solo quedan nuestras cosas. ¿Listos? Tu pendiente, cariño. Tu lupa. Tu horquilla. Tu siluato. Mis llaves y mi cuchara. ¿Ya está? Volvamos a casa. ¡Ah! Me siento mal por el pajarito. En serio le gustan las cosas brillantes, pero no le quedó nada. Oye, tengo una idea. ¿Qué les parece si buscamos otras cosas brillantes para el pajarito? Así tendría cosas brillantes que serían solo suyas y nadie intentaría quitárselas. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Así que los Kiddy Cats le dejaron una bonita y brillante tapa de botella. Y gracias a este ladrón emplumado, aprendieron que siempre debes revisar los hechos de un caso antes de acusar a alguien. Especialmente a tu abuela. ¡El Kiddy Tren! Un día, mamá y papá llevaron a los Kiddy Cats y a sus amigos al parque para dar un paseo en el tren para niños. ¡Yo seré el conductor! Pudence encargada del carbón, Candy de los boletos, y los demás pueden ser los pasajeros. ¡Vamos! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Disfruten el viaje! ¡Estaremos aquí esperándolos! Eh, tal vez haya tiempo para ir por unas palomitas de maíz. ¡Más carbón, Pudding! ¡Para que vayamos más rápido! Al principio, Pudding se divertía metiendo carbón en el horno de juguete porque parecía estar en un tren de verdad. ¿Puedo ver su boleto, por favor? Encargarse del carbón es agotador. Y yo estoy aburrida de pedir los boletos. Bueno, entonces tú encárgate del carbón y tú de los boletos. Ah, ¿puedo ver sus boletos, por favor? ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Cookie! Yo también quiero conducir el tren. ¿Qué? ¡No puedo oírte! ¿Ah, sí? Ahora yo soy la conductora y tú te encargarás del carbón. Esperen, yo también quiero ser el conductor. Ya me encargué de los boletos y del carbón. ¡Devuélveme ese sombrero ahora mismo! ¡Pudding! ¡Devuélveme ese sombrero! ¡Yo soy el conductor! ¡No! ¡Yo lo soy! ¡Dame ese sombrero! Entonces, ¿quién tenga el sombrero es el conductor? Los reto a que lo intenten. ¿Quién tomó mi sombrero? ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Unas deliciosas palomitas! ¡Oh, no! Ahora nadie será el conductor del tren. Hablando del conductor, ¿quién está conduciendo el tren? El tren se acercaba a la estación, pero iba muy rápido. ¿Creen que podamos pedirle a papá que pare el tren por nosotros? ¡Pero va tan rápido que papá no podrá alcanzarlo! ¡Ya sí! ¡Ya casi! ¡Voy a lograrlo! ¡Oh! Soy muy lento. ¡Oh! 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 Para poder detener el tren necesitaremos un paracaídas. ¡Pero no tenemos un paracaídas! ¿Alguna otra idea? Es una lástima que el tren no sea como una bicicleta, porque en mi bicicleta solo presiono los frenos y se detienen, ¿saben? ¡Sí! ¡La blanca de freno! Deben haber ido muy rápido para que el viento te arrancara el sombrero de conductor. Oye, Pudín, aquí tienes. Es tu turno de ser el conductor. Oye, ¿y qué hay de los otros? Yo también quiero ser el conductor. Y yo... ¡Tengo una gran idea! Todos podríamos turnarnos para ser el conductor. ¿Qué dicen? ¡Genial! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Yo, yo, yo! Conducir un tren divierte Por los fieles andaré Azul es nuestro tren Y perfecto este día es El tren está avanzando Mucho humo hecha también Cuando escuchen el silbato Llegando está el tren Esta vez todos pudieron conducir el tren Y Kuki se divirtió siendo un pasajero Y disfrutando de la maravillosa vista